Lo van a hacer muy bien. Es más, están recibiendo apoyos. De hecho, Cristina Pedroche, vamos a ver la imagen, ha subido a sus redes sociales su encuentro, atención, con Alfred y Amaya de Operación Triunfo. ¡Ay, qué bonito! Que fijaos, dice, ojalá me dé suerte para mañana la actuación en tu cara me suena. Pedroche, con lo mayor que es y se piensa que lo de cantar bien se debe pegar porque te acerques a alguien. Pero algún consejo le habrán dado, ¿no? Se ha pegado más al de atrás. Ha aprendido ese a cantar. Bueno, a Alfred y a Amaya que se han encontrado con Cristina Pedroche y que además me han soplado que el próximo lunes van a estar... Aquí. No, aquí no, en El Hormiguero. Eso quiere decir que si están el lunes en El Hormiguero, están el martes enzapeando porque pondremos algún trocito de la entrevista. ¡Ay, ya me dijo que yo también, y así les conozco! En diferido en forma de simulación. Bueno, ahora pueda ir yo el lunes al Hormiguero y así les conozco, qué ilusión. Bueno, de todas maneras nos tenemos que concentrar para mandarle mucha energía positiva a Cristina Pedroche y a Ana Simón para Tu cara me suena, que seguro que lo van a hacer mañana de maravilla. Muy bien. Bueno, lo van a hacer bien. Pero no se conoce. Eso habla por ti. Y yo no doy un duro por ellas, ¿eh? Bueno, no lo van a hacer muy mal. Confiemos, no lo van a hacer mal. Hay confianza. Pero, hombre, claro, son compañeras, tienen todo nuestro apoyo, ¿sí o no? Correcto. Te digo que ni un duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aunque no os lo... Oye, que no, que aunque no os lo creáis, hay gente que confía en las dos.